¡Hola amigos! Estamos acá en directo de Fautodiscotec para dar grandes noticias sobre los Premios Grace 2015. 20 años ya de la entrega de este premio. Este premio busca galardonar a las mejores transformistas de Chile. Y este año tendremos muchas novedades en la premiación. ¿Y qué se tratarían estas novedades que hay para el año 2015 en los Premios Grace? Bueno, tenemos variantes en lo que va a ser el espectáculo en sí. Y también tenemos que informarles a toda la gente que se preparen de regiones, sobre todo, porque vamos a hacer una previa en las regiones. Cuéntenos la noticia más importante que hay para estos Premios Grace 2015. Bueno, tenemos varias noticias. Como ustedes pueden ver acá, tenemos los galardones de algunos de los años. La entrega del primer Grace fue en el año... En el año 1995, que fue la primera vez que se instituyó este galardón para recordar a un transformista que ya no se encuentra con nosotros, que fue Grace. ¿El primer premio quién lo recibió? La primera que recibió el premio fue Francis François. Ese año Francis François recibió tres premios. El mejor transformista a la trayectoria y el premio al humor también. Fue la única vez que un transformista se ha llevado tres galardones. Una duda. No muchos nos acordamos de quién fue Grace. Muchos no sabemos quién fue Grace. Se sigue manteniendo la tradición de los premios Grace gracias a ella. Pero, ¿habrá alguna novedad este año? Bueno, la misión de hacer los premios Grace era perpetuar el nombre de una persona que muchos de ustedes no conocieron. Al nombrarla tú, ya te dimos por entendido que logramos lo que queríamos, porque ya sabes que había una transformista que se llamaba Grace. Si no, nunca lo hubieras sabido. Exactamente. Y este año creo que nosotros, como dijimos ya, la primera en ganar este premio fue Francis François. Y creo que es un personaje que todo, todo el mundo conoce a Francis François. O lo conoció de nombre o en televisión, en las redes sociales. Y esa es una de las más importantes noticias que tenemos esta noche. A ver, un premio especial llamado Francis François. Bueno, es un poco más que eso. Yo creo que se celebraron 20 años de la entrega del premio Grace. Y ahora, con la triste noticia que recibimos hace muy poco tiempo, quisimos dar a conocer y que todas las nuevas generaciones de transformistas recuerden a este gran artista que fue Francis François. Y es importante para nosotros darle un reconocimiento a ella, pero no un reconocimiento como un premio especial, sino que queremos anunciar acá, ante todos ustedes, desde el 2015, a la entrega que viene, los 20 años de los premios Grace, el premio llevará el nombre de ahora en adelante de... Francis François. Exactamente. Esa es la noticia. Los premios Grace cambian de nombre y se llamarán premios Francis François a partir del año 2015. De esta nueva entrega, los 20 años de la entrega de este premio a los transformistas. Hemos tenido el fallecimiento de grandes transformistas. Dentro de ellos, Connie Acardi, Tani Scarlett y Francis François. ¿Por qué no se le cambió el nombre a alguna de esas transformistas? Como Connie, que era... Este premio no es... No estamos jugando a entregar un premio a cualquiera. Estamos tratando de valorar el trabajo que hacen los transformistas. En el año 95, que fue la primera vez que se entregó, Francis François obtuvo el premio a la trayectoria. Imagínate que eso fue hace 20 años y se mantuvo vigente hasta el día de su muerte, que es una triste noticia. Por eso esta vez quisimos, 20 años después, cambiar el nombre, pero no porque queremos jugar a cambiar el nombre, sino que es por darle un reconocimiento y, como lo dije anteriormente, que la gente la recuerde por quién era y que pase generaciones, así como lo hizo Grace. Esta vez mencionaron de que iban a ir a regiones a buscar o a reconocer nuevos talentos. ¿De qué se va a tratar este recorrido por regiones? Bueno, como todas las entregas de los premios Grace, últimamente se han hecho reconocimiento a regiones, pero este año específicamente vamos a ir en un grupo, en donde me incluyo como anfitriona de Fausto, a distintos lugares de Chile, al norte, al sur de nuestro país, a algunas discotecas, a algunas regiones, no a todas, obviamente no podemos ir por una cuestión de tiempo, en donde vamos a tratar de reunir la mayor cantidad de transformistas de esas zonas y verlas también a ellas y hacerles también las invitaciones oficiales. Aunque también ellas saben, como esto es un premio de transformistas, están todas, todas las transformistas, desde Arica, Punta, Arenas, invitadas a la entrega de los premios Grace. Y, como se sabe, ellas no cancelan entrada, más un acompañante, porque esto no es un negocio, sino que es una entrega, un premio, es una noche especial para todos los transformistas, para todos los artistas de las discotecas, pubs y lugares gays de nuestro país. Desde ahora, desde el 2015, bienvenidos a los premios ¡Francís François! A modo de anécdota, muchas veces bromeamos con Francis François de cambiarle el nombre al premio. Siempre le dije, Francis, cuídate, y ella me decía, tienes que cambiarle un día el premio, cuando yo no esté, tienes que cambiarle el nombre al premio. Y ahora, los premios llevarán tu nombre. Promesa cumplida. Los premios, Francis François.